Los timadores no entienden de víctimas y cualquiera puede ser un blanco fácil para ellos. En este caso, ha sido Jesús Ortiz, el padre de la reina Leticia quien ha sufrido un intento de estafa. Lo más curioso es que le ha llegado desde una mujer en su cama. ¿Quieres conocer más detalles? Sigue leyendo, te lo contamos todo a continuación. El padre de Leticia, alerta ante los cacos. No es la primera vez que Jesús Ortiz denuncia que ha intentado estafarle a través de Internet. Aviso a navegantes y policía, he recibido un correo simulando ser de Netflix que me pedía datos de tarjeta bancaria con la excusa de actualización de datos. Es phishing bastante bien hecho, advertía hace unas cuantas semanas a través de su cuenta de Twitter. En estos casos, los delincuentes se hacen pasar por una compañía o entidad en la que su víctima confía, con la intención de recabar información privada, como números de cuenta o códigos para operar mediante la banca online. Las autoridades llevan tiempo detrás de esta banda que se hace pasar por la plataforma de vídeo bajo demanda para robar a sus víctimas pero todavía no han conseguido dar con ellos. Por fortuna, el padre de Leticia no cayó en la trampa y quiso poner en aviso a todos los seguidores de su cuenta de Twitter. Recientemente, Jesús Ortiz ha vuelto a compartir con sus seguidores otro intento de estafa que hay, al parecer, le ha llegado desde una mujer que se encontraba en su cama. ¿Quieres conocer más detalles? Sigue leyendo. Te lo contamos todo en la página siguiente. La crisis sanitaria por culpa del coronavirus está sacando lo mejor de muchas personas pero, por desgracia, siempre hay algún desalmado que intenta aprovecharse de la situación. Es lo que ha denunciado Jesús Ortiz a través de su cuenta de Twitter compartiendo con sus seguidores que ha sufrido un intento de estafa. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.